si ya está cantando la canción no canta la canción ellos tienen que girar pongas a girar alrededor de las sillas por favor si ya está cantando la canción y la familia que familia que familia que familia no me cano no ningún apellido de la familia de la familia que familia no te sabes ninguna familia no estudiaste las familias gracias 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 gracias